Chona, mira Chona, perdona que yo... ¿Qué quieres ahora? Claro, es que sabes que soy psicólogo. Con los niños de esta edad hay que tener mucha pedagogía. Yo la tengo, pero parece que no le duele. Me duele más a mí la mano que al culo. No, 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 Chona, vamos a ver. Pedagogía, hay que tener mano izquierda. Ah, pues yo la chola la cojo con la derecha. Mira, Chona, una pregunta, una pregunta nada más, ¿eh? ¿Por qué el niño se aburre? Él sí que me tiene aburrida. Mira. Chona, ven para acá, ven para acá que yo te voy a ayudar. Mira, tú lo que tienes que hacer es sentar al niño. ¿Sí, como no lo amarro? No, no, sentarlo para hablar con él. Claro, mira, por ejemplo, para que el niño duerma, tú al niño le cuentas un cuento y después lo llevas a la cama. Mira, al revés que el padre. ¿Al revés que el padre qué? O el padre me llevó a la cama y luego me contó un cuento. Chona, no, mira. Es un cuento, Chona, un cuento para niños. Ah, un cuento para niños. Claro, Chona, por ejemplo, Los Tres Cerditos. ¿Y tú quieres que yo a mi hijo le cuente un cuento con tres cochinos? Sí, Chona, un cuento con tres cochinos. ¿Para que se siente identificado con los protagonistas o algo? No, Chona, para que el niño, escuchando el cuento, descansa el niño, descansas tú y descansamos todos. Ah, está bien, entonces, ¿y cómo es el cuento ese? Te lo voy a contar. Atiende, Chona, porque lo importante también es la capacidad del narrador para comunicar. De acuerdo, atiende, atiende. Dice así. Había una vez tres cerditos. Tres cochinos. Vale, Chona, tres cochinos, de acuerdo. Tres cochinos que eran hermanos. ¿De quién? ¿De quién eran hermanos? De nadie, Chona, eran hermanos entre ellos. Ah, hijos de la misma cochina. Sí, Chona, hijos de la misma cochina, pero déjame contar el cuento. Siga, siga. Bueno, pues los tres cochinitos estaban contentos. Los cochinos estaban contentos. Dios, me quedo boba. Sí, Chona, estaban contentos y felices. ¿Y cómo se sabe que un cochino está contento? Mueve el rabo, muerde. No, Chona, se sabe que estaban felices porque los cochinos iban por el campo cantando. Ay, los cochinos cantando. Sí, Chona, cantando y bailando. Mira, y yo no consigo que el perro me dé en su sitio. Chona, porque esto es un cuento y en los cuentos los animalitos cantan. ¿Y qué cantaba? ¿La gallina turulata? No, Chona, cantaban aquello tan bonito que dice... ¿Quién teme al lobo, fero? ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si aquí no hay lobo. ¿Cómo van a tener miedo del lobo si aquí no hay lobo? Chona, pues pon un perro de presa canario si quieres, pero déjame contar el cuento. Mira, los cochinos cantan y yo no puedo hablar. Chona, yo me canto boca. Chona, porque interrumpe el ritmo del propio cuento. Ahora viene la parte en que los niños se sobrecogen, se asustan. ¿Pas qué? Pues los cochinos estaban contentos cuando de repente llegó el lobo. El perro. ¡El perro, coño! Chona, es que me interrumpe, Chona. Llegó el perro, ¿de acuerdo? Llegó el perro. Los cochinitos salieron corriendo. El primer cochino... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién, Chona? ¿Al cochin? ¿Y para qué quieres saber el nombre del cochino? En los cuentos da igual. No lo dice el cuento, da igual. No, no da igual. Si tiene un nombre, tiene un nombre. Chona, pues ponle el nombre que tú quieras. Colombo. ¿Un cochino que se llama Colombo? Sí, Colombo. Bueno, vale, lo puedo aceptar. Vale, Colombo. Pues el primer cochino, Colombo, se hizo una casa a base de paja. ¿Qué pasa ahora? Repíteme eso. Que Colombo se hizo una casa de paja. Mira, ¿con el Colombo? Aparte del cochino, don Warren. ¿Y tú quieres que yo a mi hijo le cuente un cuento de eso? Ya, ya, entonces no me sale del baño todo el día. Chona, paja de la del campo, Chona. ¡Ah, Pinocha! Sí, Chona, Pinocha, se hizo una casa de Pinocha, Colombo. Bueno, pues entonces, de repente, llegó el lobo. El perro de presa. ¡El perro de presa! Y dijo, soplaré, soplaré y la casa derribaré. ¿Y qué pasó entonces, Chona? Yo qué sé, en este cuento puede pasar cualquier cosa. Pues Chona, que el lobo sopló... ¡El perro de presa! ¡El perro de... el perrito! Sopló y sopló y la casa derribó. Eso sí que son puermanes. El cochino salió corriendo para casa de su hermano. ¿Cómo se llamaba? Ahora, el hermano. No, el perro. Ahora quieres saber el nombre del perro lobo. Chona, ponle el nombre que te dé la gana. Le voy a poner como al mío, Bin Laden. ¿Bin Laden a un perro? Sí, como he hecho a las casas abajo. Igual, Bin Laden. El cochino salió corriendo para casa de su otro hermano. ¿Cómo se llamaba? Chona, como a ti te dé la gana. Montesano. ¿El otro cochino se llama Montesano? Sí, Montesano. Ay, mi madre, yo ya no sé por dónde voy en este cuento. ¿Por dónde vas tú? No sé. Pero Colombo va a casa de Montesano porque le persigue Bin Laden. Chiquita mierda, de cuento me está quedando. Bueno, de acuerdo, vale, de acuerdo. Pues entonces, el otro cochinito se había hecho una casa... ¿Cómo se llamaba? Ya te lo dije, Montesano, le presenté tu nombre. No me estés metiendo más cochinos en el cuento. Se hizo una casa de madera. ¿De madera? No, no era, pero le dio por ahí al jodido cochino. Se la hizo de madera. Y entonces Chona llegó el lobo. El perro. El perro de presa cochino. Y dijo, soplaré, soplaré y la casa derribaré. Y el perrito sopló, sopló y sopló. ¿Y qué pasó, Chona? Que se hiperpentiló el perro. Que no, Chona, ¿cómo se...? Es un cuento no siempre. Que tiró la casa abajo, Chona. ¿Y se comió a los cochinos? Que no, Chona, no, porque los cochinos salieron corriendo para casa de su otro hermano. Ay, ya, ya, pobre perrito. Tanto corré, tanto corré y sin comer nada ni nada. Tengo que tener una fatiga. Una fatiga soy yo el que la tengo ya. Bueno, Chona, el otro cochinito... ¿Cómo se llamaba? Revilla, Chona, Revilla. Mira, de esto sí se sabe el nombre. Bueno, Chona, pues llegó el cochinito Revilla y hizo una casa tiende, Chona, bien hecha, de bloques, con cimiento, bien hecha, buena. Y entonces llegó el lobo. El perro cochino, ahí hizo el hijo. Soplaré, soplaré y la casa derribaré. Ay, ya, ya, fuerte madroquillo con el soplido. Chiquito guineo con el perrito. Bueno, dice el cuento, Chona. Y entonces, atienda ahora, Chona, el bicho este, el que sea allá, sopló y sopló y sopló. ¿Y qué pasó, Chona? Que tiró la casa abajo. De bloques, Chona, la casa estaba bien, echará de bloques, lo que le costó al cochino hacer la casa para que tú ahora se la tires. No, Chona, no, Chona. Pues no me tiraron a mí la mía del chovito. Bueno, Chona, lo importante es que los requinitos se quedaron dentro de la casa contentos y felices. Hasta que llegó la época de la matanza y los convirtieron en chorizo. No, Chona, no, acaba así, Chona. El cuento acaba que se quedaron contentos y felices y ya está. Bueno, Chona, tú eres una mujer inteligente. Chona, ¿cuál es la moraleja del cuento? ¿Cuál es la moraleja? La moraleja donde vive Zapatero. Chona, la moraleja, te lo dije, la moraleja del cuento, Chona. La conclusión. Ah, que el perro tiene pulmón según te interese a ti. No, Chona, esto era una explicación para que Kevin Costner... Ya está, y ya está. No me cuentes más cuantos que me vas a chiflar más de lo que estoy. Menos mal que no te cuentes. ¡Kevin Costner! Bájate del campanario. Mira. Mira. Está fatal. Es que está ahí, ¿verdad? Te voy a contar un cuento. Coño. Tú eres un cochino y yo un perro. Y como no estudias, te voy a soplar un cachetón. Vamos. No, no.